Si los perros pequeños creen que son grandes, ¿los perros grandes creen que son pequeños? La respuesta es sí. Muchas razas grandes se comportan como perros falderos. Les gusta sentarse en las piernas de sus dueños. No se dan cuenta de que son enormes. Los perros gigantes tienen un corazón gigante. Y es por eso que son tan populares. Estos canes colosales tienen carrillos inmensos, cabezas enormes y patas monumentales. Y algunos son más altos que sus dueños. Creamos algunas razas realmente gigantes. El San Bernardo, el Mastín inglés, el Lebrel irlandés y el Gran Danés. Muchos de ellos son enormes y excelentes compañeros, según el lugar donde vivan sus dueños y el espacio que tengan. Hagan espacio para estos animales gigantescos porque recibirán mucha atención gracias a ellos. Si caminan por la calle con un Lebrel irlandés, les preguntarán si es un pony. Es como un caballo pequeño. ¿Pero por qué son tan grandes? Según nos muestra la historia, los perros de trabajo como el San Bernardo debían ser lo suficientemente fuertes para tirar de los trineos o para rescatar a las víctimas de una avalancha. Y muchos perros guardianes, como los Mastines, necesitaban mandíbulas que asustaran con solo mirarlas. De hecho, en el año 1989, el libro Guinness de los récords mundiales incluyó a un Mastín inglés de 155 kilos llamado Sorba como el perro vivo más pesado. Medía dos metros y medio de la cabeza a la cola y tenía el tamaño de un asno pequeño. Pero el padre de los perros gigantes es el Mastín tibetano. Casi todas las razas grandes le deben su herencia a esta bestia de 80 kilos. Supongo que cuando trabajaban como guardianes, podían cuidar una aldea completa. Su progenia evolucionó hasta derivar en las razas de perros molosos que incluyen a los Mastines, los Boxers y los San Bernardos. En lo que se refiere a la altura, el lebrel irlandés y el gran danés pelean cabeza a cabeza por el título del perro más alto. Los lebreles irlandeses están entre los perros más grandes que vi en mi vida. Si uno de esos perros se para en dos patas, es mucho más alto que la mayoría de la gente. Y los cachorros del lebrel irlandés no son pequeños por mucho tiempo. Pueden engordar hasta medio kilo por día. Y a los seis meses de edad, pesan 40 kilos. Son enormes. Pero, lo crean o no, el récord del perro más alto pertenece a un gran danés llamado George el Gigante. Mide un metro nueve centímetros de alto hasta la cruz. Y desde el hocico hasta la punta de la cola mide más de dos metros. Es inmenso. Eso significa que debería inclinarse para beber agua del fregadero de la cocina. Es un perro tranquilo. Tiene muy buen carácter y es muy agradable estar con él. Te queremos. David Nasser y su esposa llevaron a George a su casa en Tucson, Arizona, hace unos cinco años. Cuando era un cachorro que apenas pesaba ocho kilos. O George pesa casi 114 kilos. 45 más que un gran danés promedio. Y lo mismo que un jugador profesional de fútbol. No teníamos idea de que sería tan grande. Tal vez tenga la contextura de un deportista. Pero George no lastimaría ni una mosca. A menos claro que aterrizara en su plato de comida. George come alrededor de 50 kilos de comida por mes. No demasiado para un perro de su tamaño, aunque de todas formas es una cantidad considerable. Además puede ser muy sucio. Los excrementos son muy grandes. Y como todas las razas gigantes, George adora a sus dueños. Trae la pelota. Eso es. George es parte de la familia. No me imagino sin él. Si quieren compartir su vida con un perro enorme como George, el gigante, deben considerar ciertos requisitos extremos. Uno de los cuidados para los perros grandes y especialmente para las razas gigantes es no permitir que tengan sobrepeso. Y a continuación, un consejo para un problema de las razas grandes conocido como torsión gástrica. Una de las preocupaciones más grandes con los perros gigantes es la torsión, porque pone en peligro su vida. Estos perros tienen un tórax enorme y un estómago muy grande que tiende a dilatarse y retorcerse. Y háganlos descansar al menos una hora luego de comer. En general, todos los perros grandes deben controlar el peso para evitar la presión en el corazón y las articulaciones. Para ayudarlos a vivir más tiempo, asegúrense de que descansen después de comer para evitar la torsión gástrica. Adiestrenlos desde pequeños para que comprendan cuál es su lugar, porque de mayores podrían volverse difíciles de controlar. Finalmente, los perros grandes necesitan familias con un presupuesto considerable y un gran corazón, porque tienen mucho amor para dar. ¡Gracias!